Nosotros venimos de parte de la red de comunicadores jóvenes de Fundación Tierra Nuestra y Avanzos Venimos a ver si usted nos puede ayudar a responder unas pequeñas preguntas sobre la manía Ya, como no, si se puede pues lo haremos ¿Cómo se cosecha la manía? Ahora, la manía se cosecha, se cosecha así A los tres meses la manía está de punto para arrancar Se arranca la mata y luego se despata Esta manía tiene una pata en esta parte hacia la mata Entonces uno arranca la mata, la sacude y empieza a quitar la patita y ya queda la manía También después de eso pues se pasa a un recipiente y se lava Se lava, se le quita la tierra para que quede así como se ve Luego se pone a deshidratar al sol Se deshidrata bien y ya estando deshidratada, bien se quita Pues ya se escoge una manía que se queda ahí Que son vanas y no tienen almendra dentro Entonces se escoge, se escoge la manía, se saca toda la vana y ya queda solo la que está buena ¿Cuántas veces se cosecha al año? La manía se cosecha tres veces al año ¿Qué nutrientes tiene la manía? Pues no podría decir porque es una planta leguminosa y luego Lo que podría decir que tiene mucha vitamina, le da mucha energía al cuerpo Y minerales si no se si tenga pero si vitaminas si tiene muchas ¿Para qué sirve la manía? Sirve primeramente para comerla Sirve para hacer atolitos Se muele, se muele la manía y se hacen los atoles O se puede comer también arrancándola Viene cruda, solo se lava y se pone a herver con un poquito de sal Y sale bien rica la manía así, verde Y luego también se puede comer tostada y cruda así como está También se hacen dulces Hay muchas cosas, de muchas formas, en muchas formas se prepara la manía ¿Cómo se come la manía? ¿Se come cruda o se tiene que cocer? Como uno quieras la come uno cruda La come uno verde arrancándola y la puede comer ahí en la mata También se puede tostar Se puede tostar Si, de esa manera se come la manía como uno quiera ¿Cómo se prepara? Dependiendo para qué cosa quiera hacer uno Se prepara, primeramente Pues, si vamos a hacer algo Se va a despochar Se saca toda la almendrita Se despocha Y se pone a un comal y se tuesta Hasta que esta cascarita colorada Despega Entonces ya se va al molino Se muele Y puede hacer dulces de manía También atolitos Un montón de diversidad De cosas que se pueden hacer con la manía Ya estando molida Muchas gracias por darnos parte de su tiempo Nosotros somos jóvenes de Comunidad Agraria La Esmeralda ¡Suscríbete al canal!